Hay una escena donde te cabecea y tú nada. ¿Cómo fue esa escena? Bueno, esa escena y todas las que se parecen, lo curioso de todo es que yo hice mis propias acrobacias y fue bastante gracias al equipo de Scott Rogers que fue el director de acrobacias de la película. Todo el equipo de él me ayudó muchísimo a poder entender lo que querían y cómo hacerlo porque era mi primera vez trabajando con cables. Yo hasta ahora lo que he hecho era coreografías de artes marciales. Es que en una de las acrobacias, en una de las escenas, Kevin James me tiene que patear de una plataforma y abajo de mí tengo otra plataforma y después tengo la piscina del show de la rev. Y yo lo que necesitaba hacer, lo que tenía que hacer era caer en la piscina. Entonces, por no caer en la plataforma que estaba debajo de mí, se me ocurrió la brillante idea de decirle a Kevin James que me pateara, me pateara duro. Pero yo no sabía que él hacía karate también. Entonces, cuando me pateó, me pateó tan duro que casi llego a la otra plataforma del otro lado donde estaba la audiencia. Esa es la última vez que le digo a Kevin James que me patee. Pero no, quedó fabulosa porque cuando yo caía a la piscina y salí de nuevo, miré hacia atrás y estaba a un pie de la otra plataforma. O sea, un poquitico más si hubiese caído en la plataforma de cabeza. Y casualmente, cuando salgo de la piscina y miro para atrás, la cámara está ahí mismo. O sea, hubiese caído encima de la cámara, encima de todo el mundo, pero quedó fabulosa la escena. La dejaron en un solo tema. Aparte de eso, ¿qué otra escena o momento que no lo hayas vivido en otras películas, en otras novelas? Cuando me prenden en Candela, Kevin James. Cuando me hacen en una de las acrobacias, me electrocuta, salgo volando para atrás y me prendo en Candela y esa fue la primera vez que yo hago una acrobacia con Candela. Que en verdad siento el calor y veo la Candela, la llamada Candela encima de mí. Escríbeme en pocas palabras cómo es Ramos. Ramos es un personaje un poco sorpresa. No se sabe bien si es bueno o malo, pero se define bastante rápido. Tengo todas mis interacciones son con Kevin James. Y pues es un personaje de apoyo, pero para saber más de él tienen que de verdad ver la película.